El vibrar, el clarín, nos ordena silencio Y en el campo, al final, hay un triste recuento Cual si fuese, nadie llena el alma de pena Ya la lucha cesó, en el cielo hay estrellas El cansancio feroz, la fatiga, la guerra Pasarán al soñar una paz duradera El vibrar, el clarín, que nos manda silencio Rompe el aire, que ayer fue fragar del estruendo Aleluya, en el campo, a tanto caído No existe, oh señor, vencedor ni vencido Ese último adiós, que despide al guerrero Que se va más allá, donde reina silencio El vibrar, el clarín, que nos manda silencio El vibrar, el clarín, que nos manda silencio